Hayma no la chimi roche, corajara pa non ce gañan de la el, Yom no qui paro c해� Sus71. Hayma no la chimi roche, para jabados cañan de la el, Yom no qui paro c해�awayESTUNED. Hayma no la chimi roche, para jabados cañan de la el, Yom no qui paro c해� fermento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!